Mis queridos restauradores, bienvenidos a un nuevo video. Como lo prometimos, hicimos una encuesta recientemente en una historia de YouTube acerca de qué hacíamos primero como siguiente proyecto del taller y era la estación de trabajo de la Sierra de Inglete o el trineo para la Sierra Circular. Y pues ustedes votaron, ustedes decidieron que fuera la estación para Sierra de Inglete, así que vamos a empezar. Vamos a empezar a construirla y vamos a seguir los mismos diseños que hemos estado ocupando, mismos materiales económicos, el OSB de madera de empaque, etc. Y las medidas pues al final del video van a quedar igual, ya saben, en el primer comentario, aunque dependiendo de cada sierra y de cada espacio en el taller cambian, así que yo les sugiero que tomen solamente este video como referencia, que se entretengan un rato, que vayan por las palomitas y empecemos a construir. Vamos a hacer la estación para esta sierra y para esta sierra vamos a necesitar que llegue hasta por acá atrás, ya tenemos medidos que son 75 centímetros que necesitamos, son 15 centímetros más de lo de un gabinete convencional. Se va a desperdiciar espacio de fondo, pero no importa, vamos a hacerla que quede no lo más estética, no lo más bonita, pero sí muy funcional y que cumpla los requerimientos de nosotros aquí en el taller. Entonces necesitamos que mida 75, que tenga un espacio de 75, que tenga un espacio de 90 centímetros para los laterales, poderlas mover y ahí atrás tenemos 3 metros con 28 centímetros de espacio, por lo que vamos a hacer dos gabinetes, uno de 1 metro 20 para el lado izquierdo, otro de 1 metro 15 más o menos para el lado derecho y el centro pues lo vamos a ocupar para la sierra de inglete, sin más bla bla bla, vamos a empezar. Empiezo cortando los paneles de OSB a lo largo, a la medida que voy a necesitar, que es 75 centímetros. Después de tenerlos listos, los secciono en las piezas más pequeñas, ya sea a lo alto o a lo largo del mueble. El procedimiento que voy a seguir para el armado es como si de una cocina integral se tratase. Como ven los laterales van por encima de la pieza inferior, la cual está marcando el largo completo del mueble. Ahora voy a cortar tiras de 20 centímetros de ancho que van a ir en la parte posterior y en la parte superior del gabinete. Ojo, en la parte posterior, esto no se debería de hacer en una cocina integral, deberías de colocar una pieza completa desde abajo hasta arriba. Esto le daría más estructura al gabinete, pero bueno, en este caso al ser un mueble del taller lo estamos haciendo así para ahorrar material. Lo más importante para ahorrar material, el sujeto de la pieza Y ya es lo mejor, lo más importante para ahorrar materialmente. Lo más importante para ahorrar materiales y en la parte superior de la pieza de la pieza. Lo más importante que lo más importante es que el mayor camino de la pieza tiene a la inmigración en la pieza de las pesquisas y extresencia, ¡Gracias! Cada gabinete lo voy a dividir por la mitad con ayuda de una tabla que va en medio Esta la voy a fijar apoyándome de unas maderas que tengan la medida de exactamente la mitad Para que quede bien simétrico y esta la voy a colocar en los cuatro puntos con la ayuda de un sargento Y como en este caso empujando desde un lado y poniéndola hacia el otro para que siempre tengan la misma medida Si vamos a colocar cajones esto nos va a ayudar bastante a que queden bien y trabajen de buena manera Ya que va a estar bien estructurado y todo bien alineado Listo amigos así como construimos una pues ya hasta construimos la segunda Seguimos el mismo patrón como les expliqué de una cocina integral El fondo pues si debería de ser completo pero pues es taller no nos vamos a fijar mucho en eso Y tenemos que ahorrar un poco de materiales Así que pues así quedó no va a quedar a esta altura porque si llega a caer agua Si llega a caer algún líquido etcétera va a dañar muy rápido el mueble Vamos a fabricarle con esto Esta madera le vamos a fabricar una especie de soclo o una base Simplemente le vamos a hacer una base ahí reticular abajo La vamos a nivelar y después vamos a montar ya la base Perdón sobre la base ya vamos a montar los gabinetes Entonces hoy yo creo que nada más fabricamos las puras bases Es rápido y ya mañana empezamos la instalación de los dos gabinetes Para después ponerles las cubiertas Esto está súper sencillo ya después de haber cortado Esto está chuequísimo vean Por eso no compré una padera de recicle Entonces nos vamos a hacer este cuadro así Le vamos a poner este aquí Y ya que lo hayamos puesto Bien configurado con tornillitos y toda la cosa Y le vamos a atravesar otra acá Entonces básicamente es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a armar esto Tornillos Y vámonos Y vámonos Ahí quedó amigos Justo cuando viene el pan ¿Quieren pan? Sale amigos hasta ahí quedamos el día de hoy Mañana regresamos a hacer la otra base Porque ya no nos alcanzaron Los tornillos SPAX Se acuerdan que los pueden comprar en Bricosoluciones.mx La tienda oficial De El restaurador Eso es todo Ya estamos listos amigos Para instalar los soclos Les voy a explicar brevemente Que relajito tengo aquí Tenemos que nivelar los soclos De esta manera Con este nivel Para que quede Bien nivelado así Vamos a nivelarlos así Con ayuda del nivel grande Uno con otro Para que los dos queden bien nivelados Y Con esta regla Nos vamos a apoyar Para que Las dos Los dos soclos Queden bien parejitos Es una sola línea Aquí se puede ver que aquí pega Y aquí se separa Un poco No es mucho Pero aquí es más Entonces Tendríamos que separarlo De la Pared Obviamente Vamos a tener que Estar metiendo Cuñas y cuantas cosas Aquí tengo ya preparadas Algunas Las corte con la sierra De inglete A 5 grados De 5 a 0 De 0 a 5 De 5 a 0 Y así nos fuimos Hasta que sacamos Varias Como quiera Tenemos ahí la sierra De inglete lista Para que en caso De que se necesiten Más gruesas Las podamos sacar gruesas Una vez que tengamos Todo a nivel Vamos a ir fijando Con ayuda de unos ángulos Que por ahí Ase él va a preparar Con esos ángulos Los vamos a fijar Al piso Para que una vez Que esté Nivelado Pues ya queden fijos Y no se muevan Para ningún lado Ni torcidos Ni nada Entonces Eso es lo que Vamos a hacer ahorita Lo voy a hacer Con la GoPro Vamos a dejarles Con el timelapse Ahí está Fijo el primero Es lo que les decía Primero fijé Las partes de atrás Y Luego las de adelante Que es la que Tiene más abertura Es bastante Son como Tres centímetros Ahí se puede ver Entonces Estos ángulos De mientras Están cargando Los fijé al piso Y los fijé A los laterales Obviamente Se levantó Con cuñas Primero Y ahí se nivela Entonces Con el ángulo Ahora vamos a ver Que estén parejas Las dos piezas Ya pusimos El segundo A noventa centímetros Que es la altura Que necesitamos Ya checamos Que están escuadradas Y todo Y con ayuda De aquel perfil Con el nivel encima El nivel más largo Vamos a nivelar Ahí se puede ver Que ya está nivelado Entonces voy a proceder A hacer lo mismo Voy a fijar ahí atrás Con este Con los angulitos Y después Al empezar a meter Cuñas acá enfrente Para que quede Al mismo nivel De ambos lados Ahí quedó amigos Ya quedó bien Niveladito Los dos muebles Uno con otro Ahí está Y ya lo que voy a hacer Ahorita es romper Las cuñas Para que queden parejitas Voy a montar Estos muebles Los gabinetes Ya para también Empezarlos a fijar Voy a limpiar El interior Y tal vez Entre hoy Si conseguimos hoy Si no mañana Espuma de poliuretano Para poder echar Por abajo Porque queremos Que quede completamente Sellado Que no tengamos Que estar Limpiando de basura Y hasta que quitemos Todo pues ya Quitaremos la espuma Pero será la forma En que se Rellene Y la espuma También sirve Cuando se expande Como un piso parejo Es decir Va a cargar parejo No solo los No solo los ángulos Sino que la espuma También va a cargar Pero lo tengo que hacer Después de los gabinetes Para que ya tenga Peso arriba Y no me le vaya A levantar de más Entonces ya Lo pongo con los gabinetes Fijo bien Y ahora si Espuma de poliuretano Voy a limpiar bien Y ya Monto los gabinetes De una vez De una vez Una vez que ya Corroboramos Que está a nivel Por la parte de arriba Yo le puse la regla También por enfrente Para ver que los gabinetes Estuvieran bien parejo Ahora vamos a fijar Hacia la pared Ya que están fijados Hacia la base Ya vieron Todos están fijados De mientras Con un tornillo Vamos a verificar Con un nivel Que esté también Aquí a nivel Y en caso De que no lo estuviera Por ejemplo Que está muy pegado Para acá Empujamos el mueble Tantito Y ahí se va A nivelar la gota Entonces donde esté Al centro Ahí es donde vamos A fijar Directo Hacia el muro Para la cubierta Voy a usar MDF Enchapado De 12 milímetros Que es el que nos sobró Del proyecto De la silla de escalera Si no han visto Este video Los invito a que lo vean Dando clic en el enlace Que está apareciendo Por aquí arriba Solo tenemos que alinearlo Y fijarlo Y prácticamente Ya estará lista Nuestra cubierta Sobre el banda Ya están fijos Las partes superiores Ya nada más Queda el espacio Para donde va a ir Colocada la sierra Todavía estoy Un poco indeciso Aquí Porque No tenemos ya material Y la neta Ya no tengo Plata para gastar Entonces por ahí Tenemos un triple eye Vamos a ocupar El triple eye Que está por allá Y le vamos a poner Estos en frente Y atrás Para que no se pandee De esta manera Lo vamos a fijar Ahí a la mesa Le vamos a meter Unos tornillos De lado a lado Y con eso Yo creo que Va a servir Momentáneamente Espero que no Por mucho tiempo Porque luego Ahí se quedan las cosas Pero ya la vamos A poder empezar a usar Entonces lo vamos a hacer De esa manera Esto tampoco No va a quedar así Le vamos a meter Unas tiras de madera natural Va a ser cedro Yo creo Para que tenga bien Su nariz Vamos a ver Si allá se puede Ya con la sierra Colocada Necesitamos Checar funcionalidad Y le vamos a meter Estos perfiles De aluminio Que usamos Para las guías Brico tools Para que sirvan Uno como cerco Y dos como tope Porque le vamos a poner Un tope deslizante Con cinta métrica Etcétera Esto se va a poner Bueno Pero pues de mientras Vamos a hacer la base Como les digo Como va a ser Provisional De últimas Decidí no utilizar El triplay Para no dañarlo Puede servir Para otro proyecto Voy a agarrar Este USB Y no lo voy a poner A los 75 De mientras Lo voy a trabajar Así A 40 Que es lo que necesito Para poner La sierra El polvo va a caer Pero bueno Nada más De mientras Para ver Que tal Funciona Porque nunca En realidad He tenido Una mesa De estas Así que Veremos Si Necesita hacerse Algún cambio Etcétera Así que nada más Lo atornillamos Listo Sale Ahora en teoría Espero Que esto Caiga ahí adentro Lo voy a resolver Lo voy a lijar Porque no entra Pero más vale Que sea un milímetro más A que me quede bailando Con ayuda de la escuadra Combinada Vamos a tomar La altura necesaria Aquí ya la tengo Entonces con esta Una vez que ya está adentro Lo que vamos a tener que hacer es Pasarla para acá Entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita Ya con la cámara fija Para poderla atornillar Y que ya quede bien parejita Así que vamos a eso señores ¡Suscríbete! Ahora sí señores La prueba de fuego Vamos a ver si logro tirar Como debería de ser Por aquí así Esto va por acá Y esto Eso Ahí llega Bien 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 Por favor que sí Por favor que sí Un milímetro más alzado Ahí está Creo que está bastante funcional Aquí nada más Menos de un milímetro De separación Pero si me voy a lo largo Allá sí se endereza Vean Pues ahí está señores Entonces ya nada más Vamos a hacer fijarla Y hacer una prueba Con algunos cortes Vamos a hacerlo Me gusta cómo está funcionando Ya hice algunas pruebas No de corte Pero sí de movimiento Todo Y al final se las voy a mostrar Y les voy a añadir Como les dije Estos aluminios Entonces Necesito marcar el centro Por la parte de abajo Para hacer unas perforaciones Y poderles meter Unas tuercas deslizantes Para que se puedan fijar Desde abajo Para hacer Que esto funcione Me voy a apoyar Del nivel Lo vamos a poner De esta forma Y vamos a alinear Primero un lado Y luego el otro Con esto Vamos a poder aquí Poner un accesorio Para tope de De cortes repetitivos Y además Una cinta métrica Para que podamos medir Desde aquí Hasta acá Esperemos que funcione Hoy voy a dejar Fijas estas Ya es un poco tarde Pero no me quiero ir Sin dejar fijas Las dos piezas De aluminio Izquierda y derecha Para mañana Que vengamos a trabajar Ya pueda Tener listo Para Pues ahora sí Que ya quede funcionando Y que lo demás Que vamos a hacer Se pueda hacer Ya con la estación De trabajo Andando Que van a hacer Todos los frentes De madera Etcétera Me gusta Me está gustando Cómo está quedando No sé si se logre ver Pero voy a hacer Una marca justo A la mitad de aquí Bien al centro Y otra Por la parte de abajo Aquí A la mitad Voy a trazar una línea Y así ya Habré encontrado El centro Y así ya Una vez que ya Están las tuercas Adentro Le volví a poner El nivel A la sierra Para que todo quedara bien Corrobar que esté bien Quedó la primera Así que Ya voy a fijar Me voy a ayudar Como son llave Allen Me voy a ayudar De esta llave Para Apretar No lo voy a grabar Porque ya está muy oscuro Por ahí abajo Pero es solo eso Apretar Así que pues Termino esta Y me voy con aquella Una vez fijos Los dos laterales Voy a cortar Esta madera de cedro Para poder hacer La nariz O los frentes De la encimera Los estoy cortando A 3 centímetros De alto Para después cortar A 1.2 centímetros De ancho Una vez tengo Todas las tiras Que necesito Me ayudo Del router De palma Para bolear Uno de los cantos Que es el que Va a quedar Viendo hacia arriba Y hacia el frente Después de rotear Ya hasta las lijamos Ya quedaron listas Estas básicamente Van a ir aquí De esta forma Y van a cubrir Pues obviamente El canto del MDF Y de paso Este canto Ya solo tenemos Que cortar a 45 Aquí ya tengo lista La sierra Voy a cortar a 45 Después de la medida De adentro que salga Voy a cortar recto A esta parte Para empezar a armar De atrás Hacia adelante No voy a grabar todo Simplemente quiero que vean Como se va haciendo En pequeñas tomas Para que tengan Como que una referencia Se mide desde aquí adentro A esta parte Hacia acá Y ahí voy a hacer el corte Y aquí tenemos La primera pieza Lista Ahora vamos con la Del otro lado Y esta Esta de acá Ahí está Y esta de acá ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí quedó amigos, hasta aquí vamos a dejar el video Ya que todavía no decidimos si vamos a poner cajones Si vamos a poner algún tipo de aditamento en la parte de abajo Falta todavía construir los muebles de acá arriba Y por supuesto lo más importante que es el tope de cortes repetitivos Que vamos a adaptar aquí De últimas ya no lo dejamos parado porque sentimos que se movía mucho Se acostó y eso me dio una nueva idea Para poder hacer el tope de cortes repetitivos Vamos a aprovechar bien los canales que tiene este perfil Y de paso vamos a utilizarlos para colocar la prensa Regularmente las prensas vienen aquí en esta parte Digamos que por acá atrás está el hueco de la prensa Pero ahora lo voy a colocar en esta pieza Es importante que si ustedes van a hacer algo similar Consideren si esto tiene un punto de salida Que en este caso es este Que este sea su tope para que puedan sacar la pieza sin ningún problema También esta creo que todavía va a quedar provisional Y ya conforme vayamos ocupándola Vayamos sintiendo las necesidades que tengamos Conforme el uso pues ya iremos adaptando Etcétera, nos faltó la espuma de poliuretano Ya será para el siguiente video Muchísimas gracias, espero que les haya gustado hasta donde vamos Esta especie de cocina Estación para Sierra de Inglete Y que si ustedes la quieren replicar pues tengan la confianza De hacerlo Ahí van a quedar abajo las medidas En el primer comentario y en la descripción Recuerden que siempre quedan videos Tanto aquí como aquí Que si ustedes le dan click Pueden ir a ver más contenido en nuestro canal Si no están suscritos Suscríbanse En pulgar arriba si es que les gustó este video Y ahora si nos vemos Hasta el siguiente video